El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga ha acogido la presentación del Foro Internacional Hispano-Ruso, una asociación cultural creada hace dos años en Cádiz para pretender servir como punto de encuentro común entre españoles y rusos. El embajador de la Federación Rusa en España ha aprovechado la presentación del encuentro para recordar que la relación entre la Unión Europea y Rusia no es actualmente la mejor tras la independencia de Ucrania y la posterior crisis del gas. Sin embargo, confía en que un organismo de estas características sirva para acercar a la sociedad civil y limar asperezas diplomáticas. Su esfuerzo, señor presidente, y lo del foro adquiere un valor agregado y especial en estos tiempos cuando se necesita el apoyo de la sociedad civil para superar esta fase de digamos de poco entendimiento a donde entramos involuntariamente diría yo, pero espero que vamos a salir con esfuerzo conjunto y lo más pronto posible. Lo que se refiere a nuestras relaciones bilaterales con España son excelentes. El presidente del foro, Ricardo Bocanegra, ha asegurado que el organismo nace como centro internacional de cooperación permanente entre ambos países en el ámbito social, cultural y empresarial. Un aspecto en el que ha coincidido con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Es una realidad evidente que hoy día hay muchos rusos interesados en la cultura, la historia y la lengua española y también muchos españoles interesados en conocer Rusia, su cultura, su historia, su arte. Asimismo, me consta que son cada vez más los empresarios españoles que están interesados en el mercado ruso y en desarrollar allí los más diversos negocios y actividades. De la misma manera que ha aumentado el número de rusos que están interesados en invertir en España y crear aquí empresas y negocios de los ámbitos y sectores más variados. Es creciente el interés de la sociedad rusa por nuestra tierra, no solo en el ámbito turístico, sino también en el inmobiliario y en la demanda de productos autóctonos, que son razones que nos hacen confiar, aún más si cabe, en la pertenencia de establecer un lugar común en el que afianzar todo tipo de vínculos con esta gran nación. Este es un gran meeting point, un lugar común de encuentro entre los intereses españoles y los intereses rusos. La asociación, integrada por entidades públicas y privadas, está abierta a incluir nuevos socios. Actualmente, entre los socios malagueños se encuentra la Universidad, la Asociación de Empresarios Hoteleros y la Confederación de Empresarios, entre otros.